¿Hace que todo lo vemos? ¿Cinco años? ¿Pero sabes que en dos meses estoy fuera? Escúchame, por favor. Se han llevado a la niña. Tu hermano me debe mucho dinero. No lo tiene. Eso a mí me da igual. Ya, pero él es mi hermano. La niña o él. Tú decides.